El curso Fénix Sobre la psicología del conocimiento Estando a cargo de su vida En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima Es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil La segunda parte del desempeño pico, y yo pienso que son los dos requisitos clave La segunda parte es la responsabilidad Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino Es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo Que todo lo que es y siempre será es suyo y suyo y nada más Puede creer en un ser supremo como yo Puede decir que el poder más alto es el responsable Pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos Y en esta vida terrenal, usted está a cargo de su vida Usted está a cargo de lo que pasa Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas Pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad Este tema de responsabilidad es de una gran controversia Y mientras hablamos en esta sesión, verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua Si quiere lograr todo su potencial como ser humano Ahora, muy importante, una de las cosas que sabemos es que comenzamos como infantes Cuando nacemos, escribiré una I para infante Comenzamos como infantes y al crecer, nos convertimos en adultos a los 18 años Nacemos con una responsabilidad de cero Y al crecer hacia la adolescencia, gradualmente Tenemos más y más responsabilidad hasta el momento De que nos convertimos en adultos a los 18 años Si nuestros padres nos han criado adecuadamente Si nos han preparado, si nos han alentado a confiar en nosotros mismos Si nos han alentado a tomar nuestras propias decisiones Y pensar por nosotros mismos y planear nuestras vidas A los 18 años, legal, psicológica, moral, mental, físicamente hablando Y todo lo demás, estamos listos para tomar una vida propia Pero si nuestros padres no nos han preparado como adultos Para una total responsabilidad No importa la edad de 18 años y de ahí en adelante Somos un 100% responsables por el resto de nuestra vida Nunca podemos evitar las responsabilidades Por el resto de nuestra vida, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad total y sin perdón El lema de la persona realmente responsable es Si debe ser, si debe ser, será por mí O sea, como decía Henry Ford Nunca te quejes y nunca explicarás Nunca te quejes, nunca explicarás O sea, que si no le gusta cómo están las cosas Usted es quien debe cambiarlas Y si no está dispuesto a tomar las decisiones para cambiarlas Entonces no se queje de ellas Nada más, acéptelas Los hombres de verdad y las mujeres de verdad No se quejan de las dificultades de la vida Solo las aceptan como lo que son O hacen algo al respecto O simplemente no se quejan Así debe ser Es mi responsabilidad Es su responsabilidad Es una de las cosas más difíciles de entender Porque cuando somos niños Somos totalmente dependientes Somos totalmente dependientes Y nos desarrollamos con patrones de imitación O respuestas condicionadas Y buscamos la razón por la que las cosas suceden Fuera de nosotros Al convertirnos en adultos Y no tenemos cuidado Aún mantendremos esta dependencia Y desearemos lo que se llama Pseudoseguridad de la niñez Esa época de la niñez Cuando alguien se ocupó de nosotros Esa época de la niñez En que nos alimentaban Nos vestían Se ocupaban de nuestra casa De nuestra escuela Y todo lo demás No teníamos que preocuparnos por nada Porque ellos se ocupaban Al crecer vamos a la escuela Y las personas de la escuela Se ocupan de las cosas Y si no tenemos cuidado Llegamos al mundo laboral Y también serán ellos Siempre es alguien más Fuera de nosotros mismos Quien es el responsable de nosotros Algo de lo que hablaré después Es la idea del autodesarrollo La mayoría de las personas Como se han educado En el sistema de escuelas públicas Ya adultos piensan Que es responsabilidad De la escuela Continuar con su educación Y si nadie les ayuda A continuar con ella Simplemente no lo hacen Hay otro punto Y es la diferencia Entre la madurez Y la inmadurez Este es un ejemplo muy simple Imaginen que este es El transcurso de su vida Desde la infancia Hasta la adolescencia Todo el mundo llega A esta etapa Tarde o temprano Y cuando llegan A este acantilado A este gran cañón Este es el lado De la inmadurez Es el lado de la niñez Es el lado en el que Dependemos de otros Y buscamos en los demás Nuestras respuestas Y nuestras soluciones Buscamos fuera De nosotros mismos En este punto Llegamos a la orilla Del cañón En la orilla De este cañón Buscamos en la tierra De la madurez La tierra de la adolescencia Y cada uno de nosotros Debe tomar una decisión Para brincar Dar un gran salto De ser un niño A ser un adulto A veces esto es obligado Y a veces pasa De una forma evolutiva Pero tarde o temprano Debemos tomar la decisión Para aceptar el hecho De que estamos a cargo De nuestra vida Somos los arquitectos De nuestro destino Y después Seguir adelante ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente Lo que hace la mayoría Es que se estancan En este punto Se funden en un matrimonio Donde alguien más Se encarga de ellos Aceptan trabajos Donde esperan que sus jefes Se ocupen de ellos Etcétera O simplemente evitan La responsabilidad Buscando la causa De todo lo que pasa En su vida En otras personas Y en otras circunstancias Es su estructura Su salud La forma en que los trataron Sus padres Etcétera Ellos no son responsables Por otra parte A veces deciden Tomar cierta responsabilidad Pero no demasiada Que equivale a tratar De brincar por el cañón En dos brincos Y donde acaba La gran mayoría De las personas Desafortunadamente Es en el valle En el valle De las excusas La gran mayoría De las personas Pasa su vida En el valle De las excusas Poniendo pretextos En vez de lograr Progresos Dicen que existe La enfermedad De las excusas O sea El hábito De poner excusa Tras excusa Por cada una De nuestras fallas E ineptitudes Es fatal Para el éxito El hábito De dar excusas Es fatal Para el éxito Y la pregunta Que debe formularse Cuando hablamos De responsabilidad Es que excusas Uso para no Moverme hacia adelante Hay una historia Muy famosa Acerca de Tolstoy Tolstoy y sus hermanos Jugaban un juego Muy curioso Se trataba de Que en el jardín Estaba una caja Y en esa caja Estaba la respuesta A todos los enigmas De la vida Y podría encontrar La caja debajo De cierto arbusto Mientras no pensar En un gran conejo blanco Mientras no pensar En ese gran conejo blanco Ni siquiera lo tuviera En la imaginación Podría encontrar La respuesta A todos los misterios De la vida Por supuesto Nadie nunca Encontró la caja Ni nadie nunca Encontró la respuesta Al misterio de la vida Porque no podían Dejar de pensar En el conejo blanco La pregunta Que debe hacerse Es cuál es Su gran conejo blanco En qué es En lo que piensa ¿Cuál es la excusa Que llega a su mente Cuando piensa En algo que podría hacer O conseguir Un trabajo nuevo Un nuevo desafío Una oportunidad Cambiar algo en la vida Con lo que no está feliz ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa Que surge en su mente? Dirá Pues no puedo hacer eso ¿Por qué? O si lo sé Pero Quisiera Pero Siempre hay una razón Soy muy joven Soy muy viejo Soy muy alto Soy muy bajo No tengo suficiente educación Tengo demasiada educación No es el tiempo adecuado Es el lugar inadecuado Etcétera ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Qué es lo que está En el fondo de su mente Que ocasiona Que ponga pretextos? ¿Qué hace Que se quede atrás Y no tome responsabilidades? ¿Qué lo mantiene En la tierra de la infancia? La inmadurez Y la irresponsabilidad Es una pregunta Muy muy importante Que debe hacer Ahora Al hablar de responsabilidades Hablamos de algo más Es tan simple como esto Es que la aceptación De la responsabilidad No es opcional Muchos de nosotros Quisiéramos pensar Bueno, tomaré un poco De responsabilidad aquí O también otro poco allá No La aceptación De la responsabilidad No es opcional Cuando cumple 18 años De edad Se vuelve 100% responsable No tiene opción En la cuestión Realmente hay algunas cosas En la vida Sobre las que se tiene opción Pero en esto No tiene ninguna Es obligatorio Es obligatorio Si quiere cumplir Su potencial Si quiere convertirse En todo En lo que puede convertirse Debe aceptar La responsabilidad total De las circunstancias De los cambios De tomar las decisiones Difíciles Que sean necesarias Si tomamos la palabra Responsabilidad Sabemos que podemos Dividirla en dos palabras Response Y habilidad Y una de las cosas Que he aprendido Al estudiar historia Es que Toda la vida Es una serie De retos Dificultades Problemas Obstáculos Desafíos Que enfrentar Y la diferencia Entre los ganadores Y los perdedores No es la diferencia En los problemas Porque todo el mundo Tiene problemas Y la mayoría Muchas personas Tienen más Y mayores problemas De los que usted y yo Hayamos soñado La diferencia en la vida La diferencia Entre los ganadores Y los perdedores Es la respuesta A los problemas Hace muchos años Un hombre llamado Oswald Spangler Escribió un libro En el que hablaba De lo que llamamos La teoría del desafío Respuesta La teoría del desafío Respuesta Simplemente es Que las civilizaciones Crecen y se deterioran Al grado en que Enfrentan los desafíos En forma efectiva Y responden igual Una sociedad pequeña Comienza pequeña Y casi invariablemente Se verá desafiada Por un enemigo externo O la naturaleza O el clima O algo así Si la sociedad Responde De una forma Positiva Y constructiva Al desafío La sociedad crece Al crecer Desencadena Más desafíos Dificultades Y si responde A ellas De manera eficaz Crece un poco más Oswald Spangler Estudió a los 21 Grandes imperios De la civilización humana Y descubrió Que cada uno de ellos Seguía este ciclo Mientras la civilización Seguía creciendo O creciendo Con los desafíos Se hacía cada vez Más fuerte La razón Por la que esta analogía Es tan importante Es que nosotros Como seres humanos Somos exactamente Iguales Nosotros también Crecemos al grado En que respondamos Con eficacia Al grado En que aceptemos Los desafíos Que la vida Nos depara Sin poner pretextos Cuando vemos A los grandes hombres Y mujeres de la historia Como Albert Schweitzer Winston Churchill George Washington Abraham Lincoln O Franklin Delano Roosevelt Los vemos Y descubrimos Que son las personas Que enfrentaron Los desafíos De su época Si desea usted Ser capaz De enfrentar Los grandes desafíos Lo que debe hacer Es comenzar En una base cotidiana A enfrentar Pequeños desafíos Significa que Sin importar Lo que pase Acepta el desafío Acepta la responsabilidad Rechaza las excusas Y sigue usted adelante Ahora hay tres áreas En la vida En la vida moderna De las que debe Estar muy consciente La primera es El área política Si mira alrededor Verá que hay Muchas cosas Que impulsa El gobierno El gobierno Es responsable Y lo hacen responsable Lo que las personas Quieren Es que el gobierno Sea sus padres Quieren que el gobierno Los proteja Que se ocupe de ellos Entre más vote Por los políticos Para que hagan las cosas Más control Les otorga usted Entienda Nunca puede evitar Su responsabilidad Solo puede evitar El control ¿Cómo otorga el control? Les da el control Cuando vota por ellos Para que gasten el dinero Regulen más su empresa Les dé más de sus ingresos Etcétera La segunda área Déjenme terminar esto El deseo del estatismo El colectivismo El socialismo El gobierno grande Está de algún modo Haciendo que el gobierno Sea responsable De los desafíos De nuestras vidas Ahora La segunda área Donde esto Prevalece Es en el sistema De justicia Verá que la característica De todos los delincuentes Es que rehúsan Aceptar la responsabilidad De sus delitos Siempre fue alguien más O algo más Siempre fue su niñez Su historia previa O el otro sujeto La única forma En que esta situación Cambia Es cuando Aceptan la responsabilidad De los delitos Que han cometido Y dicen Yo hice esto Nadie me obligó a hacerlo Soy responsable Y dejan de volver a la cárcel La tercera área Es la medicina Hoy sabemos Que casi Todos nuestros problemas En medicina Son de origen psicológico O nos echamos la culpa De las cosas El americano O el canadiense Promedio Pesa de 10 a 20 libras De más En medicina Esperamos que el doctor Sea el responsable Solo imaginen Lo que tomaríamos Que cuidado Tendríamos con nosotros mismos Si estuviéramos En una isla desierta De por vida Sin doctores Ni enfermeras Ni hospitales Ni medicina Nadie en quien apoyarnos Es un punto Muy muy importante En nuestra sociedad Vamos a notar Esta demanda Esta petición No soy responsable Que alguien más Sea responsable Pero esta es la clave Recuerden Siempre son libres De escoger Son libres De escoger Sus respuestas Son libres Para escoger La cualidad De su vida emocional Saben que Van a decidir Cómo van a sentirse Dependiendo de cómo Respondan Deciden cuándo Enfadarse Cuándo estar felices Infelices Deciden cuál va a ser Su actitud Cuando se levanten En la mañana Deciden la calidad De su vida física Son los únicos Que deciden Lo que van a comer Lo que beben Lo que no comen Y beben Ustedes determinan La calidad De su vida financiera Ustedes son quienes Determinan La calidad Y cantidad De trabajo Con el que contribuyen Y en cada caso Son libres De escoger Lo que deseen Si quieren que las cosas Sean diferentes El punto de partida Es aceptar responsabilidad Total Y sin calificación Por su vida Descubrí el concepto Global de la responsabilidad Cuando tenía 21 años Vivía en un departamento Trabajaba en algo Relacionado con la construcción A 35 grados Bajo cero No tenía auto No tenía dinero En el banco Mis ropas eran viejas Solo Terminé la preparatoria Y me vi A mí mismo Ese frío invierno En ese pequeño departamento Sin ningún futuro Y sin mucho pasado Y me dije Si quiero que esto cambie Solo está En mí mismo Entonces fue Cuando me asusté De pronto se me quitó Una venda de los ojos Y vi que Si quería que mi vida Fuera diferente Era mi responsabilidad Hacerla diferente Si he podido afectarlo Aunque sea un poco Con lo que dije En este pequeño segmento En este pequeño segmento Es esto Que el punto inicial Para volar Hacia las estrellas El punto inicial Para cambiar Totalmente en su vida El punto inicial Para tener grandes logros Y grandes obras Es aceptar por completo Una responsabilidad incondicional Si debe de ser Debo hacerlo yo Si debe de ser Debe hacerlo usted La vida será En gran medida Lo que nosotros Hagamos de ella Samuel Smiles El punto inicial